Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Line, después de un largo tiempo sin poder tener videos, o sea, a ver, he hecho videos diariamente, sí, pero no he tenido tanto tiempo para hacer videos, no sé, a mi forma, que yo a veces me pongo y hago como que muchos videos y lanzo muchos videos al día. Estaba muy ocupado, y para mí, realmente, es una pena porque no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero es una pena porque me encanta hacer esto, aunque mucha gente me diga que no me ven, o me ven pocos, o me ven hartos, me da igual, lo hago porque me gusta, y el que le gusta lo ve y el que no, bueno, bien y bueno. Así que nada chicos, bueno, el día de hoy traigo un juego que he estado esperando mucho tiempo, K2, la verdad, el Rollcrosser Tycoon, que es uno, y el Planet Coaster, que me lo compré. En realidad tengo los dos, soy un gran fan de la simulación y del Rollcross Tycoon 3, que es Frontier, es la compañía que creó este juego en sus tiempos aquellos, cuando yo era más niño. Entonces, en este episodio la verdad que quiero mostrarles un poco del juego en sí, yo ni siquiera lo he visto, o sea, lo estoy bajando recién y estoy viéndolo, o sea, lo acabo, acabo de comprar el juego. Y no entiendo muy bien que hay que hacer acá, la verdad, no, aquí veo los créditos, las opciones que ya las hay de recién, que no los quiero mostrar, porque para qué. Entonces, veamos que hay acá, Skull Shores, The Large Raven, King Planet Version. Entonces, No sé, la verdad. Esto todavía sigue siendo, ojo, todavía sigue siendo un, por decirlo de alguna forma, un alfa, o sea, aún no... No está listo el juego, sí, es simplemente un alfa. Y me gustaría, en serio, en serio, hacer un parque, pero no lo voy a saber, esta vez no va a ser así, porque tenemos poco tiempo y acá es muy tarde. Pero sí, pero sí quiero pasar un rato por esto y mostrarles un poquito para que vean el juego y yo también voy a poder disfrutarlo, porque la verdad, como les digo, no lo he visto. Recién me siento y es como, hace un put, no sé, es como el momento más agradable del sexto. Y como les vuelvo a decir, esto es un, es simplemente un, un acceso anticipado, o sea, yo pagué por el juego anticipadamente. Y poder, y poder, y poder, y poder tenerlo antes y todo el tema, ¿no? Así que van a ver cosas que pueden que estén mal, como cosas que pueden que estén bien, no, aún no lo sé. Pero una cosa que me, que me encantó fue que, claro, aquí las personas, en cierto modo, tienen emociones, tienen, ehm... Tienen un sentimiento por, por, por lo que ven en sí, o por lo que utilizan, o sea, cada atracción, eh, todas estas personitas que ustedes ven, tienen un interés en sí propio, eh, de cómo sientan la atracción a su forma, ¿no? Y eso es muy interesante porque la verdad que eso es algo que prácticamente nadie se ha preocupado, eh, en sí en los juegos, ¿no? Sobre todo en un juego de atracciones, o sea, en un juego donde realmente lo que tienes que hacer es, ehm... Llamar la atención a la gente de los juegos y en base a eso, como que, eh, hacerla gastar plata, ¿no? Entonces, esta vez, como en todos los juegos de Frontier, que bueno, que ha sido realmente uno, que ha sido el, el, el Rocko Z Taekun 3, que fue Platinum y el normal, que fueron tres juegos en uno, la verdad, tienen esta opción que me encanta, que es el Ride Camera, que es, es la, las cámaras que uno puede, ehm... Tomar el asiento, por decirlo así, y, y puedo cambiar, supongo que acá, claro, puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar en qué asiento me quiero sentar, eh, y puedo disfrutar de este increíble juego, eh, vemos como la gente se quiere subir. Definitivamente, este juego, digamoslo así, no es nada apeluznante, porque no lo es, pero, supongo que en próximos episodios, cuando ya pueda grabar este juego, increíble. Eh, voy a poder mostrarles, un poco más de él, eh, y, obviamente, un poquito, de cómo esto funciona, y, y en base, yo soy una persona, si se dan cuenta, y eso, lo hace un poco más real. Ah, porque antiguamente, no te mostraba nada, desde acá hay una chica al lado mío, que también está sobreexaltada, por subirse, y toda la gente corre rápidamente, y todos quieren subirse. Entonces, vamos a experimentar un ratito, lo que voy a hacer en la atracción, eh, que como les digo, no va a ser nada del otro mundo. Yo he subido, en, en la vida real, a un barco pirata, que son estos, que, que, sinceramente, en su momento, eran muy entretenidos. Pero, yo, la verdad, soy un poco más de, cosas más, más atrevidas, como que, de todas maneras, algo más fuerte, pero, pero, bueno, no está mal. Otra cosa, si ven mi cara, como que azul, es porque el juego, realmente, me, la pantalla me hace, me hace ver todo esto. Y si se dan cuenta, es increíble, o sea, la cámara, realmente, es muy buena, o sea, te deja, como que sentir, lo que se vive en el juego. Mira, la gente, como está emocionado, uh, 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 y, y es increíble, chicos. En realidad, está, ese gordito, está realmente emocionado, ese chico, no sabe, qué más hacer. Lo malo que este arco, no ha vuelto al 100%, Oh, qué genial, me encanta, ya, ya me encanta, y eso, que no se quiere jugar al juego. Estamos, como que, prácticamente, en un parque ya hecho, o sea, viendo cómo es, nada más. Y eso, chicos, eso, se los quería mostrar, quería un poquito, entrar en el tema, los, del juego en sí, hay un montón de facilidades, y eso, que está en alfa, hay techos, hay un, realmente, tienen una gama de cosas y decoraciones, que, bueno, podemos estar mucho rato viendo, conociéndome a mí, que me encantan este tipo de juegos, eh, no hay tarde, o sea, ya de si, tenemos, por ejemplo, estas cosas, que son, atracciones, que uno puede poner, pero que, como les digo, aún, aún no he tocado nada, aún estoy, por ejemplo, esto de acá, que es como el que te jalan hacia arriba, y, y, y seguramente, si, si buscamos acá, eh, Roar Coaster, a lo mejor, eh, no sé, si, la, o sea, las Coaster, ahí están, eh, o sea, definitivamente están, como el de la montaña, pero, no, no, en este momento, si se dan cuenta, no las puedo seleccionar, no sé por qué, porque, es primera vez que juego, o sea, que estoy viendo, en realidad, eh, el juego en sí, así que, nada, chicos, yo creo que eso, quería un poquito mostrar esto, así, a lo, a lo rápidamente, eh, bueno, obviamente, quiero hacer mucho más de esto, no, no pretendo, quedarme aquí, nada más, o sea, la, es la idea, la idea es, poder crear mi propio parque de versiones, por el momento, yo no sé, si realmente tengo la opción, o no tengo la opción, de hacerlo, la verdad, porque, está, como les digo, aún en alfa, es un juego que, que se está creando, que están trabajando en ello, eh, y eso, así que nada, chicos, vamos a seguir esperando, esto es, por ejemplo, un sandbox field, eh, donde, seguramente yo, claro, aquí es donde yo, puedo abrir mi imaginación, y, empezar un poquito, a, a poner cosas, y, empezar a, a hacer mis atracciones, y, mis cosas, como que, y, si se dan cuenta, eh, tienes la entrada, y, tienes todo el tema de la salida, y, está muy bien, muy bien, este, hecho, a mi parecer, por lo menos, a mí, sinceramente, les soy bien sincero, me decepcionó, totalmente, eh, este otro juego, Lord of the Tycoon, tienen, tienen nombre, si, tienen nombre de la franquicia, eh, pero, pero, me decepcionó, 100%, chicos, así que nada, no quiero hacerlo más largo el video, quiero dejarlo acá, eh, quiero solamente decirles, que lo voy a continuar, que lo voy a hacer, quería dejárselos, quería mostrárselos, es algo nuevo, un juego nuevo, un juego que aún, mucha gente no conoce, y, de que, a lo mejor, no tiene idea, de que está, en el mercado, y, que, ya puede ser adquirido, en su página, como acceso anticipado, y, yo, por lo menos, soy un fan de esto, así que, se los recomiendo, ya vean ustedes, ya lo abriamos viendo, también, con el paso del tiempo, sé que, me han pedido, Far Cry, y otras cosas, las tengo, algunos capítulos, que he grabado, pero, no he podido subir los videos, entonces, les pido mil disculpas, estoy trabajando en ello, y, definitivamente, he subido otros videos, y voy a ir actualizando, también, mis videos, porque, tenía muchos otros videos, que he estado subiendo, eh, así que eso, así que eso, chicos, los veo próximamente, ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like si lo veo, comenten debajo de él, y saben que abajo me va a dar una inscripción del equipo, le hacen clic, y los va a llevar, directamente, a TGN, eh, desde ahí, chicos, ya saben, se pueden comunicar con ellos, eh, y ver, si es que, realmente, los aceptan, como equipo, si ese fue el caso, ya saben, lean un contrato, nunca firmen de inmediato el contrato, asegúrense de que es lo que realmente ustedes necesitan, o quieren, eh, de su canal de YouTube, así que eso, chicos, los veo pronto, cuídense, y espero que les haya gustado esta pequeña presentación de este gran juego, cuídense.